FUTURO Futuro es el deseo de un horizonte De paz y estabilidad con los que amas Pasado en sentimiento son las bases Sobre las que no construyes Amor es lo que hace Que tengas fuerzas para pelearlo Y tu compañía es lo que hace Que todo tenga sentido FUTURO Futuro es el deseo de un horizonte De paz y estabilidad con los que amas Pasado es el cimiento son las bases Sobre las que no construyes Amor es lo que hace Que tengas fuerzas para pelearlo Y tu compañía es lo que hace Que todo tenga sentido Música Música Gracias por ver el video.